Pues nada más para que nos cuentes sobre ese anillo que vemos ya, es anillo de compromiso, hay alguna fecha para ya llegar al altar o qué? Es anillo de noviazgo, estoy muy muy contenta con Juan, me dio mi anillo de noviazgo y fíjate que más que compromiso social, que pues bueno es algo también muy bonito, la ceremonia y bueno todo lo demás, el compromiso que yo tengo con Juan es mucho más trascendente que eso, la verdad, vivimos nuestro noviazgo día a día, estamos muy contentos, él realmente pues así como lo dice, lo demuestra, demuestra su amor con hechos, me respeta, me ama, me valora, o sea su compromiso lo tengo desde el día uno, no necesito anillo, claro que cuando llegue pues va a ser hermoso también, pero me refiero a que, mira, ahora sí que el anillo no te da la certeza, ni la seguridad, ni casarte, ni un hijo, yo no necesito tener nada de eso para tenerlo a él, ustedes ven, todo esto lo hizo por mí así diario, así diario, tiene muestras de amor conmigo que pues ni se las comparto ni nada porque me las quedo en el corazón, creo que es lo más importante y este, y te digo cuando llegue todo lo demás también, bienvenido y feliz. ¿Cómo te dio ese anillo y qué sellaron, qué pacto sellaron con ese anillo? Me lo dio en una cena, una cena en un restaurante muy bonito, me lo dio junto con, con, ay claro, me lo dio también junto con una carta, este, con unas flores, bueno, él siempre ha sido muy muy detallista y pues, él es detallista en su vida, muy detallista y conmigo más, entonces, este, pues es un símbolo claro de todo el amor que me dijo que, que iba a existir en este noviazgo, me lo dio cuando cumplimos un mes, un mes de novios y pues mira, ya vamos para dos años, entonces, lo que dice, lo hace. Oye, en lo personal estás tan enamorada, los vemos tan empáticos, tan enamorados, ¿te gustaría a ti en lo personal tener hijos? Sí, estoy muy enamorada, muy muy enamorada de Juan, estoy muy contenta, muy contenta, viviendo paso a paso, ahorita muy enfocada en mi trabajo, él también, él también, bueno, o sea, si algo le he aprendido, es su forma de trabajar, su entrega, su pasión, y la verdad estoy, te voy a platicar, él ahorita, por ejemplo, se va a trabajar y pasa a darme un besito o me saluda, o sea, yo me asomo y él se despide y son cosas muy románticas que creo que algunas parejas también ya las han perdido por vivir demasiado rápido, digo, yo respeto, yo respeto y todo, pero a mí me gusta eso, a mí me gusta vivir paso a paso, me gusta fuego lento y así lo estoy viviendo, así lo estoy haciendo bonito día a día y los planes de Dios son perfectos, lo que Él quiera para nosotros va a ser. Entonces, de momento no es algo en lo cual ocupes tu tiempo para haberlo planteado después de más de dos años de relación, decir, oye, sí me gustaría tener un hijo contigo, no se me toca el tema. No, mira, todo lo que tengo yo de Él, absolutamente cualquier detalle que tengo yo de Juan, ha sido porque sale de su corazón. Él es un hombre con mucho carácter, que sabe perfectamente lo que quiere en la vida. Diario, diario tienen la opción de elegirme a mí como yo de elegirlo a Él o Él puede elegir estar con quien quiera y me elige a mí. Entonces, yo estoy feliz, estoy con esa dicha, con esa alegría, la verdad, porque es un gran hombre. Entonces, yo sé que todo lo que Él haga, me dé o se dé en nuestra relación, es porque así fluyó, así lo decidimos nosotros y también, como te digo, también porque están los planes de Dios. Pero ya ahorita, ante todos los medios de comunicación, dijo que este año sí hay el auténtico, legítimo anillo de compromiso. Pues es que me están quitando la sorpresa, me están quitando la sorpresa. Yo no veo casi las entrevistas. Entonces, ven, ustedes ya me quitaron la sorpresa, ya me chismearon. Pero si sueñas con ese momento, como toda mujer, ¿te gustaría llegar al altar vestido blanco, iglesia, invitado, celebrar la vida, el amor con todos los amigos? Yo creo que todas las mujeres y las personas en general, creo que queremos ser felices. Ese es mi objetivo más grande de mi vida, ser feliz, estar tranquila, tener paz. Ya sea, o sea, lo demás va a venir por añadidura. Obviamente, lo más importante también es nuestro amor, el amor mueve montañas. Y si hay fiesta o si no hay fiesta, si son tres invitados o mil, es lo que me tiene más despreocupada de todo, la verdad. Creo que lo importante es que nos acompañen siempre las personas que han estado en nuestro proceso, que nos han apoyado desde el principio. Eso para mí sí es fundamental. Yo tengo muy claro las personas que desde el día uno estuvieron con nosotros. Muy, muy claro y jamás se me va a olvidar. Y aparte de la actuación, ¿estudias alguna otra actividad, algo que te guste? Porque los famosos luego son apasionados a actividades distintas a las de la vida. Bueno, les voy a compartir un secreto. Sí, yo patino sobre hielo. Tengo muchas ganas de regresar al patinaje sobre hielo porque yo lo practicaba en León. Es más, fui instructora de patinaje sobre hielo. Y aquí digo, híjole, ¿dónde lo puedo hacer? Sí me han dicho que hay una pista en Santa Fe o en San Jerónimo o así. Entonces, quiero regresar, quiero regresar a patinar, también me gusta bailar. Sí, de pronto hago otras actividades, hago ejercicio, de pronto me meto a clases de un idioma o cosas así. O sea, siempre busco estar como activa. Y de pronto también me quiero meter más en redes sociales. Me gusta mucho el público que hay ahorita en redes sociales. Y creo que es una oportunidad muy grande ahorita que tenemos todos de mostrar contenido por ahí. Entonces, sí, sí hago bastantes cocinas. Es que bueno, muchas felicidades. Gracias. Y que siga el éxito y el humor. Pues gracias, gracias por acompañarnos, de verdad. ¿Nos dicen en Saranilla también? Ajá.